Hola amigos, mi nombre es Miguel Emiro Naranjo Montes, soy el director de la banda 19 de marzo de La Juneta, un proyecto musical que nació en el campo, un 19 de marzo de 1966. La idea fue de un grupo de campesinos, cuando en aquella época el campesino pensaba de otra manera, tenía armonía con el campo, con el medio ambiente y con el hombre mismo. Entonces, de allí nace este proyecto, Banda 19 de marzo de La Juneta, que ha inmortalizado el porro en todos los estratos nacionales e internacionales. Hoy puedo decir que me siento orgulloso por esta misión cumplida y le doy gracias a Dios. ¿Con qué tema musical nació la banda 19 de marzo, maestro Miguel Emiro Naranjo? Como en ese momento las circunstancias nos premiaban la cosecha del arroz, yo al ver pasar un grupo de campesinos con unos puños de arroz, la primera obra que se inició fue Arroz Nuevo, Arroz Nuevo. ¿Arroz o vivo? Maestro, un mensaje a las nuevas generaciones. Bueno, un mensaje a las nuevas generaciones es que quieran la música folclórica, entre ellas el porro, porque está libre de pecado. El porro no le hace daño a ninguna generación, no incita a la droga, a la violencia, al morbo, a la corrupción, y no le hace daño a ninguna generación.